¿Cuántos kilómetros tendrán esas piernas encima de una bicicleta? Mayota amarillo, zorbereco, Dios mío. Esto suena a ciclismo vintage. Faustino Ruperes, ¿qué tal? Muy buenas, Pedro, muy bien. Oye, gracias por dejarte engañar. Estoy encantado de haberme dejado engañar. Estoy encantado de volver a recordar viejos tiempos. Exactamente, porque Faustino ganó la Vuelta a España de 1980. Entonces, Mayota amarillo, hoy rojo, han cambiado muchas cosas, ¿no? Han cambiado muchas cosas, hasta el color de los maillós y fechas de la Vuelta. Ha cambiado todo y nuestra edad. Así es. Pero bueno, estás aquí porque eres un soriano de pro y tenemos etapa Pericopuerto, la Laguna Negra, decimos primera etapa de la Vuelta a España. ¿Conoces el puerto? Pues lo conozco de haberlo subido una vez, pero hace muchos años y la verdad es que no lo recuerdo muy bien, pero lo que sí que estoy seguro es que es un lugar muy bonito. Bueno, Faustino, ganaste la Vuelta a España con 23 añitos. Increíble, ¿no? Hoy ya sabes que el ciclismo moderno la gente joven está arrasando, pero yo siempre digo que antiguamente también había gente joven que ganaba. También, también, sí. ¿Qué recuerdas de esa Vuelta a España? Pues la verdad es que me vino todo como muy rápido, muy de golpe. De hecho, ya en el 79 hice cuarto en la Vuelta, donde ha ganado su Etremer. Y bueno, y en la otra, y en la del 80, pues bueno, poco a poco, después de ganar una etapa que llegaba a la sedurge, fui cogiendo confianza en mí mismo. Me dio muchísima moral y mucho, bueno, pues, mucho aliciente llevar el maillot amarillo. Y bueno, a partir de ahí me fui creciendo y logramos defender el maillot hasta el final. ¿Quién tenías ahí de rivales? Pues de rivales estaba Roberto Vicentini, Pedro Torres. Pues sí, sí. Bueno, pues el viejo, bueno, había... Sí, los que andaban ahí en aquella época. Son Kelly, son Kelly que estaba empezando también, gané el maillot verde. Y bueno, quizá no es que hubiera grandes rivales, pero en su momento, pues para mí sí lo eran, claro. Bueno, es que ganar, ganar siempre es muy difícil, hasta la carrera más modesta. Y si es una Vuelta a España, son palabras mayores. Pues sí, la verdad, porque incluso hasta el penúltimo día, en la etapa de los puertos, pues para hacer grandes apuros en la Morcuera, y bueno, pues la verdad es que tenía un buen equipo, con Miguel Marilasa, que se quedó ahí, a echarme una mano, hacia el arroyo. Y bueno, pues logramos salvar esa etapa que era ya, pues la penúltima. Sí, la clásica, la clásica de Guadarrama y la sierra de Guadarrama, para la última gran etapa de montaña. Pues va a ser la segunda vez que se llega aquí a la Laguna Negra, en la Vuelta a España. La primera vez fue en el 2020, año que todos recordamos tristemente por la pandemia. Y bueno, ahí por desgracia no hubo público, veremos este año. Yo creo que aquí en Soria se ha llegado pocas veces en la Vuelta a España, pero que un final de estas no hay que perdérselo. Es como muy atractivo, sí, porque además es un entorno privilegiado para poder ver la Vuelta y para poder disfrutar de la naturaleza. Estas rectas largas, que muchísimos nervios, además hay muchas raíces de los pinos, que da bastante inseguridad a los ciclistas. Y la lucha será por mantener una buena posición para, ya sabes, entrar ya bien colocados en los momentos claves, a falta de cuatro de meta. Bueno, Faustino, ¿montas mucho en bici o no? Pues la verdad es que no monto en bici, mucho no, no monto nada. ¿Y eso? ¿Que acabasteis ya enfadado con la bicicleta? Sobre todo por el esfuerzo que cuesta. Monto más en moto que cuesta menos trabajo. Le he cogido el gustillo y mira, como que me ha gustado más que la bici ahora. Aquí tenemos una pequeña subidita que va a ser el preámbulo a calentar bien las piernas antes de afrontar lo más duro de la laguna. ¡Eh, que me vas a atacar ahora! Me lo he pensado mejor, mira. Me voy a aguantar las ganas. Bueno, lo ves, aquí esto agarra un poquito, pero todavía falta lo más gordo. Se puede llevar, esto todavía se puede llevar. En este momento se aguanta. Servirá además para limpiar un poquito, porque aquí, con la tensión que ha habido, el repecho este y esta bajadita, bueno, ayuda para que cada uno encuentre su sitio. ¿Y cómo tiene las piernas? ¿Para ganar o para sobrevivir? Pues ahora mismo para sobrevivir, de momento. Me recuerda a las de la época. Sí, porque ahora están súper bien asfaltadas, ¿eh? Sí, pero esta es auténtica. Es auténtica de las de antes. Mira, mira, mira cuánta información tengo aquí ya. Madre mía. Aunque no lo conociese. Está viendo eso, ¿eh? Rojo, demasiado rojo hay aquí. Estamos ya a falta de 5 kilómetros para coronar. Ahora es donde la zona que más agarra. Aquí vamos ahora al 7, 8%. No es un puerto para que los pros pasen grandes problemas, pero habrá dos etapas, ¿no? ¿No crees tú? La etapa, los que buscan la victoria de etapa y la general. Sí, yo creo que aquí lo importante es no perder tiempo, ir bien colocado y sobre todo con eso yo creo que salvar la etapa. Sí, pero al final las diferencias ya, en el 2020 cuando llegaron fue, los mejores llegaron prácticamente al sprint. Sí. Y yo creo que algo parecido pasará. Sí, aquí no es un puerto como para sacar tiempo. Creo que más bien es para no perderlo. Ay, me voy para el caballo. Suave, Faustino, que me quedo. Que tienes algún año más que yo. Lo que nadie sabe es que fuimos compañeros de equipo, como amateurs, que estabas tú en la mili y yo era mi primer año como aficionado. Señor, mariner veré, que es famoso. Sí, sí, pero como amateur, no como pro. Como amateur, sí. Venga, que no hay dolor. No hay dolor. ¡Viva la épica del ciclismo! Venga, Faustino. Voy al límite. Venga, 10%, esto no es nada. Esto ya no es para mí. Venga, hay que morirse. Aquí alguno va a apretar de lo lindo, 10%. Esto y la rampa final, el último kilómetro, lo más duro. Venga, que ya lo tenemos. Hay que cogerle a ese. Yo voy al límite y no es broma. Hay que cogerle a ese. Venga, viva la épica del ciclismo. Viva. Me estás dejando sin aire. Bueno. Qué buena compañía. No me acordaba ya de lo duro que era esto. Madre mía. Mira, hombre, eso no es el 10%, tampoco es para tanto. Menos mal. Buenas tardes. Buenas tardes. No te veo muy fluido, ¿eh? ¿Y qué haces, además de ser ciclista? Bueno, ciclista. Trabajamos y hacemos alguna marcha clásica, como una famosa, la histórica. Ah, sí. Cerca de aquí, en Abejar. En Abejar, en Soria. Ahí sí. Buah, esa está bien. Yo ya he estado por ahí dándole a los pedales. Claro. Con mi mayor reino, sin mi bicicleta Pinarello. Bicicleta retro, de aquella época. Ya, pero no vas nada retro, vas muy moderno tú aquí. Bueno, sí. Es que si no, a estos puertos no hay quien suba. Venga, pues nada, dale a la bicicleta. Arriba nos vemos. Vale, vale, yo aquí me voy con Faustino. Venga, chao. Joder, ya he visto aquí algunos que se suben esto como que si fuese un paseo. Sí, sí. Eso es lo que puede parecer, ¿eh? Pero vamos, ya es inminente el descansito. Ahí metemos platos grandes, cogemos aire y viene el último kilómetro y medio, que sé si que aquí no jugamos la victoria de etapa. Me la vas a... Voy muy mal, ¿eh? Voy muy mal, ¿eh? Sí, no me fío de ti. Creo que vamos a ver si llegamos a un acuerdo. Yo recuerdo de ti que eras muy zorrete, eras muy listo. Yo siempre recuerdo a Javier Mínguez que decía, director tuyo muchísima, casi toda tu carrera, ¿no, Javier? Toda. Siempre decía, corredor más listo que he tenido, Faustino Ruperes. Bueno, gracias por el cumplido. No, no, eso díselo. A Mínguez. Lo que pasa es que como fallan las fuerzas, la inteligencia se te va por... Desaparece igual. Sí, sí, igualmente. Oye, el cuesta abajo va es mejor que el cuesta arriba, ¿eh? Ya te digo. Mira, mira, mira qué rampa. Aquí para arriba. Aquí te esperaba yo. Qué bonito. Qué bonito es el sitio este. Vaya, qué bonito. Qué pena no poder verlo bien. Oye, va sobrado. No te creas, ¿eh? Las apariencias engañan. Nada, nada. Un kilómetro ya estamos arriba. Eso sí, es el kilómetro malo. Este es el chungo, sí. Nunca me has hecho nada, de verdad. Nunca me has hecho nada. Y cuando éramos compañeros, parece que tenía algo pendiente contigo. Me estoy... Te lo estás cobrando, ¿eh? Me está entrando una... Cualquiera diría que te debía algo. Carga de pena. Pero bueno, aquí ya los pros te puedes imaginar. 500 metros, 10%. A darlo todo como nosotros. Sí, sí. No estamos guardando nada. Yo por lo menos. No, no. Joder. Para no montar en bici, estás aguantando como un titán. Vas a acabar conmigo. No vuelvo a contar contigo para ningún pericopuerto más, veo. Nada, nada, nada. ¿Y si te ocurra? Venga, 50 metros. Que esto se ha acabado ya. El dolor de piernas. Ahora a comer bien. Enhorabuena. La mano. Venga. ¿Qué duro es esto del ciclismo? Que yo no sé si hemos ganado un ciclista otra vez. Lo hemos perdido. Lo hemos terminado de perder. Bueno, para mí un placer. De verdad, no os podéis hacer idea la ilusión que me hace volver a montar con Faustino. Ídolo mío cuando yo era chaval. Tengo un campeón de la Vuelta a España, así que... Encantado, Pedro, de estar contigo. Y me has hecho pasar un mal rato, pero yo creo que ha valido la pena. Bueno, y aquí, por lo demás, por la carrera, bueno, la Laguna Negra es un puerto a hacer pequeñas diferencias. Pero sí ese pique que puede haber entre los hombres de la General, se verá seguramente, especialmente en este último quinto y medio, durísimo. A descansar. A descansar. ¿Qué más falta nos hace? ¿O volvemos a repetir? No, gracias. Venga, va. Venga, muy bien. Venga, va. Venga, va. Gracias por ver el video.